En pleno estado de emergencia el día de ayer por la tarde en el distrito de San Juan del Urigancho se encontraron dos granadas de guerra en tan solo una hora. La primera se encontró en este local, en esta casa de apuestas, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Jorge Basadre. Pero ¿qué es lo que habría sucedido? Dos sujetos que entraron por el Girón Zafiro. El primero solo llega hasta la puerta, deja una bolsa y dentro de esta bolsa estaba este material, este artefacto explosivo. Posteriormente llega su cómplice. Su cómplice sí logra ingresar por completo a este local. Sin embargo, al no saber qué hacer, trata de huir. En plena huida, los policías de la Comisaría La Guairona y de la Comisaría Caja de Agua logran intervenirlos en esta avenida principal. Pero ¿quiénes son estos dos delincuentes de nacionalidad peruana? Estamos hablando de Mijael León.